A mí siempre, yo digo que de todos los actos de gobierno, participar del acto de entrega de viviendas es uno de los más gratificantes porque uno sabe lo que significa para las personas tener una casa, por los chicos, por las necesidades, por la situación económica. Y yo les decía hoy, cuando se acercan las fiestas, es como que todo adquiere un significado distinto. Así que a mí me hace muy feliz, me conmueve y le deseo la mayor de las suertes a todas estas personas que van a vivir en este barrio. Por lo tanto, te hizo un pedido muy especial, digamos, que aquellos adjudicatarios puedan ocupar lo más rápido posible la vivienda. Por supuesto, porque mire, la verdad que la necesidad de vivienda es tan grande que cuando uno ve que se entrega una vivienda y empiezan con que me falta la tapia, me falta esto, me falta aquello, pasan 3, 4 meses y no la habitan. Y yo no puedo dejar de pensar que también la necesitan, pero que seguro que hay atrás alguien que tenía más necesidad que ellos. Entonces, yo les pido, no son épocas fáciles, son épocas muy complicadas. Vivir es difícil ahora. Yo decía lo que son los servicios, lo que es el costo de los alimentos, todo está complicado. Entonces, seamos conscientes de que cuando nosotros tomamos algo que no nos corresponde, se lo estamos quitando a alguien que es, para quien es imperiosamente necesario. Entonces, que trabajemos a conciencia todos, que todos como ciudadanos tengamos la responsabilidad de que cuando entramos en un programa de estos, utilicemos y vivamos pronto en estas viviendas. Doctora, ¿cómo le vas? Permítame llevarla al plano político, consultarle el proyecto que finalmente se aprobó en la legislatura provincial por la suspensión de las PASO. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? Mire, la verdad que está dentro de las potestades que tiene el Poder Ejecutivo de plantear esta situación. Veremos después qué es lo que pasa.